En la Universidad Autónoma de Chiapas se concentraron trabajadoras y trabajadores de diferentes municipios del estado para mostrar su respaldo a Carlos Natarén Nandayapa y que su gestión de cuatro años, próxima a culminar, se extienda al buscar la reelección. Estos son los motivos que dieron para que el egresado de la UNACH continúe con su proyecto universitario. Tenemos que hablar de las sanas finanzas que hoy viene la universidad al haber liquidado los adeudos de ejercicios anteriores. Cuando se llevó 21.900 estudiantes, hoy la Universidad Autónoma de Chiapas tiene casi 30.000 estudiantes escritos. Usted ha sido parte de este liderazgo para hacer que simplemente la matrícula que no se vayan a los alumnos a través de ventas, apoyos y usted a los alumnos. Y lograr además de manera pronta una gama de nuevas posibilidades en el uso de plataformas educativas para continuar con la transmisión del conocimiento, lo que permitió transformar a los docentes con habilidades tecnológicas con el fin de formar profesionistas comprometidos con la sociedad chapanica. Que nunca, nunca en toda la historia de la universidad, en tan poco tiempo, hemos avanzado tanto. Hoy, según el RECI Internacional de Educación de Londres, dice que nosotros estamos en el caso de 103, avanzamos de golpe más de 26 lugares compañeros. El rector Carlos Natarén Nandayapa fue enfático al referir que los cambios logrados en la UNACH son producto de la capacidad del personal administrativo y docente. Cuando viene el RECI Internacional, cuando viene el RECI Internacional, cuando viene el RECI Internacional, ¿a quién evalúa? Los evalúa a ustedes. ¿Quiénes avanzan? ¿Quiénes están en esta América Latina ya como una de las mejores universidades de este continente? Somos nosotros, son ustedes los universitarios, son quienes trabajan día a día, porque son ustedes los que han hecho un cambio en esta universidad. Muchas gracias, soy muy agradecido de verdad con todos los que han hecho un cambio en esta universidad. Además, manifestó que será respetuoso de los tiempos ante la petición de continuidad de su gestión. Vamos a respetar los tiempos, vamos a participar frente a esta manifestación. Vamos a hacer un proceso como debe marcar la universidad, un proceso académico, un proceso en el cual quiero decirles también que gracias a la nueva ley orgánica, los universitarios, las universitarias, hemos recuperado nuestra universidad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.